La presentación Mientras carga la presentación, quisiera decir que es un gran honor estar en esta conferencia y hablar también de mi relación con DMT. Vengo de una comunidad de Amazonia que tiene su origen desde siempre, el uso de chacrona, de ayahuasca. Y también de ahí mi atención por estas plantas sagradas. Entonces, este trabajo es una pequeña parte de mi tesis de doctorado que estoy desarrollando en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Tengo el apoyo del Instituto Nacional de Investigación de Amazonia, de la que soy funcionaria bióloga, y también de la Unión del Vegetal, que nos ha cedido áreas para recoger material botánico. Originalmente, sabemos que la Psicota Viridis, que es nuestra chacrona, es original de la selva amazónica, cuya característica es una selva tropical y una alta intensidad de precipitación. En este bioma amazónico incluye otros biomas, como el de terra firme, de sabana, el ecosistema de sabana, y el ecosistema de selva pantanosa. Vamos a tratar dos lugares, hoy, la selva de tierra firme y selva de sabana. Se encuentra en la región norte de Brasil y empezó a ser cultivada en varios estados la región norte. Partiendo de allí, pasó a cultivarse en todas las regiones de Brasil, con las más diferentes características climáticas. Cuando se sitúa en un ambiente que no es el nativo, empieza a presentar, o puede presentar, variabilidad morfoanatómica, y esta variabilidad morfoanatómica apoya la aparición de nuevos ecotipos. Estos ecotipos suelen estar vinculados con una diferencia fisiológica que se establece dentro de la misma especie. Además, esta diferencia fisiológica puede conducir a la variabilidad de composición química de esta especie. Y ahí nos preguntamos qué está sucediendo con la psicotria viridis en diferentes regiones. En 2018, los colaboradores hicieron un estudio de las chacronas que se producen en diferentes regiones del Brasil y entendieron que hay chacronas en diferentes regiones con diferencia de cantidad de DMT producido. ¿Y por qué sucede eso? Lo vinculamos al medioambiente, trabajando solo en el entorno amazónico. En la Amazonia, lo que más interfiere con las características de una planta es la alta intensidad de la luz y el pulso pluviométrico, recordando que Amazonia tiene dos estaciones bien definidas, una muy lluviosa y otra menos. Y en este entorno vamos a estudiar la chacrona. Nuestra área de cultivo está en la Amazonia occidental brasileña, dos zonas, una en amarillo, es la área de sabana, esta es la fisionomía del paisaje, y un paisaje de tierra firme que está en esta zona azul, en el estado de Amazonas. Estas dos regiones se caracterizan, la sabana por una baja pluviometría anual y la tierra firme por una alta pluviometría anual, mayor que la de la sabana. Recogemos nuestras muestras al final de cada estación, porque cuando recogemos una hoja al final de una estación, esta hoja ha sido producida durante aquella estación y son las condiciones ambientales de la estación que dejarán la huella en las características anatómicas y morfológicas de la hoja que queremos estudiar. Como hablaremos mucho de las características morfológicas y anatómicas, vamos a echar un vistazo a lo que esto es. Utilizamos para la preparación de la ayahuasca las hojas, porque ya es sabido que en las hojas hay mayor cantidad de DMT en la planta. Cuando hacemos un corte y coloramos para revelar el DMT, una planta bien tratada en su ambiente tendrá aproximadamente estas características. Se formará un ducto, domáseas, y veremos cuando se forma en esta zona más oscura, es la enervación central, que es esta zona de aquí, de la hoja. Este corte es el corte limbo de la hoja, que está aquí, en esta parte de la hoja. Y entonces tendrá esta región de la cutícula, la primera región de defensa de la planta al estrés, esta segunda aquí es la epidermis, como si fuera la piel de la hoja, y abajo tendrá la misma estructura. Y entre estas dos aquí, tiene la región donde sucede, donde está situada toda la maquinaria fotosintética de la hoja, y donde se produce todo el metabolismo fotoquímico y la producción de DMT. Los cambios en esta región conllevan alteraciones o variabilidad bioquímica en la planta. El patrón de la hoja, la chacrona, está determinada por el ambiente y por la biota de la hoja. Si miramos una hoja, encontraremos al final esta región que parece una pequeña hoja, pero en realidad es una estípula, una estípula apical que protege el inicio de la formación de la hoja, que es la que está aquí en el centro. El inicio de la formación de la hoja está protegido por estos dentículos, donde se recubre por un compuesto musinageloso. Y este compuesto que atravesa este espacio de la formación de la hoja, hay unos pequeños ácaros que veremos más adelante. La presencia de estos ácaros conlleva la formación de estas domacias. Estas domacias en los plantículos les llamamos la guía de la chacrona, pero este es un lugar que tiene una pequeña apertura y está aquí en la punta. Son células depositadas de DMT y dentro de este lugar habita este pequeño ácaro. Y vamos a ver que este ácaro tiene una gran importancia, porque la chacrona da comienzo a un pequeño ácaro, un organismo. Voy a pasar adelante sobre la hoja. Cuando miramos una hoja, vemos que existe la hoja de la chacrona, una cera. Esta cera está recubierta por hongos, que estas hiladuras son hiladuras de ifas y fungos, y estos hongos son necesarios para la producción de DMT, porque para nosotros el DMT es el producto de compuesto que causa la borrachera en la ayahuasca, pero la planta es un compuesto de defensa y para producir este compuesto de defensa tiene que ser agredida. Y quien hace esta agresión son los hongos que están presentes aquí en esta región. Estos hongos, lo que hace el control de la comunidad fúngica de la chacrona son aquellos ácaros, que son ácaros hongívoros, y por lo tanto existe esta reacción mutua. La chacrona les da cóvizo y les hace en su trabajo. Cuando vemos esta cera en la chacrona vemos también que hay diferentes deposiciones, tanto en tierra firme como en la sabana, pero aquí en la tierra firme recibe menos insolación y aquí recibe una alta radiación solar y menos agua, debido a las características del suelo. Estos canalículos aquí hacen que la chacrona, la hoja, puede hacer una reflectancia, es decir, reducir la intensidad de la radiación solar que llega a la hoja. Vamos a pasar más adelante. Y aquí podemos ver, si vemos, este es el primer momento de defensa de la hoja. En una situación de estrés hídrico de alta insolación, la chacrona ha desarrollado un enrollamiento de la hoja que parece ser un mecanismo adaptativo que reduce el área de exposición al sol y es también una estrategia de reducción de estrés biótico, porque en el momento en que enrolla la hoja expone a la comunidad fúngica en la alta intensidad y reduce la actividad fúngica en este momento. También es una estrategia de aumentar la vida útil de la hoja. Cuando vemos todas estas características que se suceden al nivel morfológico, podemos ver este movimiento de la hoja internamente. La hoja ya ha hecho cambios anatómicos para conseguir hacer estos movimientos y son estos cambios anatómicos los que causarán la alteración que puede causar modificaciones bioquímicas. Cuando la hoja hace este movimiento, tiene que producir este ducto. El ducto lo produce por toda la extensión de la hoja. Es una estrategia no sólo de enrollar la hoja en el sentido hacia arriba, sino también es como si fuera una manguera, dado que en el momento en que la planta siente la presencia de agua pueda desplegarse más rápidamente sin pasar por aquellos movimientos del chilema. Además, la segunda estrategia de defensa de la chacrona es la reducción de su área. La reducción de la área de la hoja causa la reducción de la densidad estomática, que es como se produce el intercambio gaseoso para el funcionamiento fotosintético. Además, para la reducción de la hoja existe un aumento del espesor de la hoja. Este aumento del espesor conduce a un aumento del espesor de las células. Reducción de espacios intracelulares, y esto es bueno en cierta manera porque produce una economía hídrica en la hoja, pero al mismo tiempo reduce la conductividad del mesofilo en aquella región donde está la maquinaria fotosintética. Ello causa una reducción de la fotosíntesis, que significa la reducción de producción bioquímica. Otra característica de la chacrona para la alta radiación es formar estas estructuras aquí dentro, que son derusas, derusas son cristales de oxalato de calcio, y estos cristales ayudan a la hoja también a reflejar la alta radiación, pero también tienen un coste de producción para la hoja. Y todo este coste de producción es fundamental en su producción. Aquí esta imagen muestra claramente de lo que estoy hablando. Esta hoja fue producida en la zona de tierra firme en un momento de baja necesidad hídrica. Vean que todo esto de naranja, amarillo, oscuro, el DMT de las colas son los alcaloides en la hoja. Y esto fue producido en el mismo periodo de baja pliometría, pero en la sabana. Fíjense que aquí el DMT es un compuesto de defensa junto a los alcaloides, y están en zonas específicas, principalmente en aquella región intercedular, evitando de este modo la entrada de hongos hacia esta región. Un estómato aquí está abierto, el DMT, mientras que aquí está cerrado con casi nada de DMT. De esta manera, podemos concluir que los pulsos prolongados estacionales en el Amazonas y la baja capacidad de retención hídrica de estos suelos de sabana inducen modificaciones morfona-atónicas directamente vinculadas con el aumento del metabolismo fotosintético, que puede causar una variación en la producción de DMT. Es todo. Muchas gracias.